Bueno, estamos en lo de Moni con Moni, justamente felicitándola por este hermoso espacio, por este cambio y justamente esta posibilidad de crecer, porque el hecho de estar en un local más amplio te da una visión distinta de todas las propuestas que tienen para el público y bueno, me imagino que eso también lo habrás detectado vos en forma inmediata. Felicitaciones. Muchas gracias, bienvenido chicos. Sí, la verdad estamos contentos, el espacio que tenemos es más amplio, más concurrido, más céntrico y desde el primer día se notó el cambio, sí, sí, hay mucho más movimiento por suerte. Bueno, recorremos este espacio que en principio nos presenta el mostrador con todo el sector, justamente el mate que no puede faltar, pero más allá de eso, la comodidad de ofrecer todo lo que tiene que ver con justamente la mercería que sí, allá la teníamos muy comprimida y acá podemos apreciar mejor lo que tenemos, que ahora vamos a agregar más cosas también, porque tenemos el espacio, allá estábamos muy reducidos, si vos te acordás del otro local y acá tenemos más a la vista, mejor, más cómodos estamos. ¿Qué variedades de hilos? Y por ahora tenemos tres, Magna, Drima, Cadena, que son lo que más piden y luego tenemos los conos, que son para las obras, los para remallar y lo que la gente va pidiendo lo vamos trayendo a veces otras marcas o cosas así. Bueno, elásticos y por supuesto también todo lo que tiene que ver con... ¿Cintas? Sí, tenemos cintas, cierres, elásticos, lo que es para lencería, las tacitas push-up, todo lo que es para decoración, puntillas, botones, algo de lentejuelas, que también vamos a agregar un poco más de piedras y cosas así. Ya vamos a ir viendo qué es lo que vamos consiguiendo para traer también. Bueno, iniciando con las telas. Hay telas que están puestas, se dice... ¿En rollos y la otra? Bueno, tenemos en rollos todo lo que es de cortina, todo lo que es mantelería, ese tipo de cosas lo tenemos en rollos, porque son telas generalmente de 3 metros de ancho, la mayoría, y están expuestas así. Después en los canastos tenemos lo que es por kilo, tenemos rústicos, frisas, gasas, sedas, morley y también tenemos por metro en los otros estantes lo que es fibranas, telas de fiesta, tenemos un poquito de todo. Bueno, recorriendo este lugar y preguntándote sobre las propuestas que se ofrecen, uno se encuentra con esta posibilidad, como vos dijiste, de llevarse de acuerdo a lo que necesita. Sí, claro, tenés de todo, hay mucha variedad de precios, lo que es en canastos, por ejemplo, siempre es más barato porque son retazos que van quedando, como siempre le digo, las chicas que van aprendiendo o las que se hacen todos los días una prenda o algo nuevo, les súper conviene comprar un retazo. Luego sí, tenés por metro, como te digo, fiestas o esos ya son otros precios, un poco más caritos, pero igualmente accesibles al sueldo de la gente. Aprovechemos a consultarte, ¿qué es lo que más se lleva en estos días? Tela fresca, lo que es fibranas, algodones, todo lo que es algodón para hacerse ropa fresca estos días va mucho. Y luego, bueno, los que son emprendedores que también llevan mucho lo que es loneta, porque hacen ese ser, hacen todo lo que es decoración, ese tipo de cosas también llevan muchísimo. Pero generalmente sale todo, pero lo que más sale en este momento son las telas de algodón. Bueno, aprovechamos a consultarte, vemos que el personal que tenés está abocado permanentemente justamente a, de alguna manera, ofrecerle al público lo que piden en cuanto a la demanda y oferta de este lugar. ¿Hay alguna propuesta en este momento que tenga que ver justamente con alguna promoción? No, no, hoy no tengo ninguna, pero ya vamos a estar sacando nuestros días, ya les vamos a dar una sorpresa, unas tarjetas de cliente que estamos haciendo, así que ya se las vamos a estar comunicando, con promociones y unos sorteos y ofertas, pero ya cuando tenga todo les vamos a contar. Sabés, Moni, que Crespo se caracteriza muchísimo y por algo has apostado justamente a esta ciudad con el tema de las modistas o las tradicionales costureras o las personas que se dedican a la reparación de prendas. Sí, Crespo tiene eso, es muy pujante en el sentido de confeccionar, de crear, de vender, hay mucha creatividad y es importantísimo eso para el rubro nuestro, vienen con unas ideas, se llevan telas y después cuando nos muestran la producción es fantástico, las cosas que hacen son preciosas. Sí, Crespo es muy pujante, si querés crecer, Crespo es la ciudad ideal. Vos vivís en Ramírez. Sí, yo sí vivo en Ramírez, pero mis hijas y mi sobrina viven acá y mi nieta, así que igual tengo mi familia. ¿Estás dividida? Sí, estoy dividida y vengo todos los días igual, así que algún día creo que me voy a venir a vivir a Crespo, me encanta, me gusta Crespo. Bueno, vemos que justamente has crecido muchísimo y además te encanta todo esto, ¿cómo nació tu vocación por las telas? Aunque no lo creas, a los 12 años yo vivía en el campo, mi abuela dijo vas a venir a vivir a la ciudad conmigo, pero tenés que aprender a coser, corta y confecciono. Bueno, no queda otra y ahí nació a los 12 años mi pasión por la tela. Luego tuve, le hacía ropa a mis amigas, que una que otra y de a poco me fui convirtiendo en modista sin querer, porque todas me traían una clienta y yo no quería trabajar de esto. Pero de los 12 años mi abuela me inculcó esto y desde ahí nació mi vocación y mi pasión. Concurrí por otros rubros, pero siempre volví a la tela, es lo que a mí me gusta, así que es el amor de chica. Bueno, y tu familia que sigue, la tradición. Sí, en Ramírez está atendiendo a mi hijo, el mayor de los varones, y acá está mi hija, la mayor y mi sobrina. Sí, sí, están todas conmigo. Bueno, qué lindo esto que venga de familia y que te haya hecho crecer tanto en lo personal como de alguna manera en lo económico, porque acá estamos contando con una importante inversión. Sí, yo hace 4 años que todo lo que gano lo voy invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Apuesto a esto, llega un momento que bueno, estaré completa, pero cuesta mucho. Bueno, muy importante. Felicitaciones y más en estos momentos, ¿no? ¿Qué te pasa cuando mirás para atrás y ves todo lo que lograste? No te puedo decir, pero es como siento como un orgullo, más cuando te acompaña la familia que es tan importante y dejarle un legado a ellos, entonces es como algo invertido, pero bien. Bueno, y en estos momentos estás en un espacio que es historia para la ciudad, porque sabemos que si bien anteriormente había un rubro que nada que ver con esto, en realidad parte de la historia cuenta que acá justamente hubo una tienda muy importante. Sí, sí, la favorita, la primera esquina de telas, decían, y como me dijo el dueño don Ernesto el día que abrimos el 11 de enero ahora, llovía cántaros, mal, y me dijo, vos plantaste una semilla y hoy estoy haciendo regada. ¡Guau! Y creo que sí, porque ya como que esto es para este lugar. Cuando le dije a don Ernesto lo que quería poner, ni siquiera lo pensó, ni lo consultó con otras personas que también estaban interesadas. Fue como continuar su historia, ¿entendés? No sé cómo, algo así. Y me gusta este lugar, es hermoso, tenés vidriera, podés ver gente, está muy bueno el lugar. Está muy iluminado y muy espacioso. Sí, 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 es hermoso este lugar, nos encanta. Bueno, ¿querés recordar horarios y días de atención y formas de pago? Dale, estamos trabajando de lunes a sábado, de 8 cuartos hasta las 12, y por la tarde de lunes a viernes de 16 a 20. Bueno, trabajamos de contado con todas las tarjetas, débito, crédito, esos son nuestros medios de pago. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias.